¿Dónde lo hago rico? Venga, yo le voy a echar a esto. ¿Dónde está la clara, mis claras? Oye, ¿mis claras? ¿Tú me has cogido mis claras? Yo no. Oye, yo tenía mis claras. Yo tengo las mías aquí. ¿A dónde? Aquí. Lore, me has cogido claras porque están ahí. O sea, ese es el bote de claras. Hostia. Necesito mi medio bote de claras. Perdón, vale, perdón. Nada, nada. Pero, Lore. María Escote, ¿qué pasa? Que yo he dejado aquí mis claras y creo que Lorena las ha cogido porque tenía medio bote. Puede ser. Puede ser. Apuesto a que sí. Viva la sinceridad. ¿Quieres que te dé la mitad? Pero están solas. No. ¿Qué lleva? Harina también. Porque lo he chocado un soflet. Si no, no puedo hacer helado. O sea, Lore, saca claras de donde puedas. ¿Y qué hago, Paco, si ya las he gastado? María Escote, todavía te quedan las GDs y los Pedros. O sea, no tengo claras. Hasta luego, Mari Carmen. Y de todas formas, dice, necesito claras para hacer el helado. No necesitas claras para hacer el helado. Son para el soflé de las claras. Claro. Mira, tienes aquí un poquito. ¿Te vale? Sí, voy a ver si me vale para algo. Toma, lo tuyo es mío o no. A ver, no me sienta mal que Lorena me haya cogido las claras porque sé que somos caóticas, son nervios y me podría haber pasado a mí. Es verdad que es el principio de la noche. Esto me pasa en una prueba de eliminación y arde Troya. Ahora, de todas formas, si estás en tu sitio y tienes todos tus ingredientes ahí, no te los pueden quitar. Ahora, si lo dejas todo desperdigado por la mesa... No, si juntas las dos mesas en el caos, se mezclan los ingredientes. Y ya es de todo ahí. Venga, Nico, vamos. Vamos ahí. Ojo con Nico que sabe, tío, que ha estado estos días ahí preparando postres. Nico puede estar en la fina. Nico puede estar perfecto. Nico puede estar perfectamente. Me lo estoy inventando, tío. Pues tú inventas que inventas muy bien. ¿Qué hacéis todos? Un soufflé, ¿no? Un soufflé mamón. Me voy a poner a mi chica. Oh, qué malo ese, tío. Lo dije ahí, pero... Venga, vale, vale. Estás soltero. Pero el soufflé mamón... No, 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 me retiro. Cuéntale cómo llamabas tú al soufflé y llegar aquí a Macechi. Chuflé, chuflé. A ver, ¿qué has hecho ahí, Nico? Va, ayúdame. Huevo, mantequilla y naranja. Todo mezclado, tía, y le estoy metiendo yemas, o sea, claras estas. Y esto lo voy a meter al horno. Y si sube, sube. Y si no sube, no ha subido, tío. Cuando sepan lo que está en juego, que todavía no saben que tienen un cocinadito más. Y lo que se van a jugar en ese cocinado, que es mucho. ¿Qué tal vas, Isabel? Pues, Manu, no te sé decir cómo voy. Isabel no tiene problema. Isabel llega a la final. A ver, llega a la final.